¡Coño! Estoy muy nerviosa, tengo que admitirlo Ustedes me conocen a mí y saben que me encanta hacerme cosas en el pelo Los que me siguen hace tiempo deben saber que me tenía el pelo de 12 colores diferentes Que me lo corté, que me rapealca el costado, que me hice flequillo para el costado Me hice de todo en toda mi vida porque me gusta mucho hacerme cambios de look Lo que nunca tuve es flequillo Me estoy refiriendo al flequillo así, el flequillo recto Lo que sí tuve es flequillo para el costado cuando me pintó la vlogger Pero en esta ocasión me voy a hacer un flequillo por acá ¿Por qué carajo te vas a hacer eso? se estarán preguntando ustedes Porque me recontramentó Ustedes saben que yo soy muy ansiosa y muy impulsiva Ya estuve viendo igual cómo me quedaría Me photoshopeé el flequillo de cómo me quedaría Y me quedaría algo así Y la verdad que me gustó bastante, dije ¿Por qué no, no? ¿Por qué no le mando el tijeretazo? Así que bueno, hoy les voy a enseñar cómo cortarse el flequillo Ok, lo que vamos a necesitar es una tijera Que la puedes conseguir en todos lados La puedes conseguir en un cotillón, en una librería En tu casa seguramente hay Si es una más chica, te diría que un poquito mejor Esas que son chiquitas de peluquería, esas son las más pro Si tenés una más grande, también sirve Tampoco te va a cortar el flequillo con un cortafierro Tampoco tanto Pero bueno, esta está bien Primero lo que tienen que pensar es ¿De qué estilo quieren que sea su flequillo? Tenés 10 millones de estilos Tenés flequillo largo, flequillo corto Flequillo súper corto Flequillo flogger, flequillo emo Flequillo para el costado Flequillo para atrás Flequillo con rulo Tenés de todo A mí en este caso se me canta Haciendo un flequillo corto Bastante corto Esto es un flequillo normal hasta acá Esto es corto Y bastante corto salió por acá ¿Qué mierda me voy a hacer? ¿Por qué hago estas cosas? Yo a veces que no me entiendo Que me miro al espejo y digo ¿Por qué sos tan pelotuda? O sea, yo te hablo a vos María Tendrías que ser un poco menos pelotuda Posta te lo digo Con todo el amor del mundo Un día te levantás con la tanga cruzada Y te pinta tenerte de verde Y te teñís de verde Y sos Shrek 2.0 No te importa nada Y salís a la calle con el pelo verde Un verde que le queda como el orto Salís igual porque sos re piola ¿Sabés qué? Te felicito Déjame darte la mano porque te felicito A la mierda los prejuicios, compa ¡Rebelión! No, posta, a la mierda Y si te gusta hacerte un flequillo en la puchi Te hacés un flequillo en la puchi ¿Cuál fue? Nadie te puede decir nada Y si te dicen algo le decís María, encárgate Y yo me encargo Bueno, vamos a dejar de romper los huevos Y vamos con el corte Lo primero que hacemos es separar La zona de los pelos que sería nuestro flequillo Agarramos un peine y el primero que encuentren Peinamos así Este es mi flequillo Yo no uso flequillo así Uso flequillo acá a los dos costados Voy a seguir esta misma línea Haciendo así Tiki, tiki La cagué un poco pero no importa Ya tenemos nuestro fleco Hago así Y me ato el pelo Se hace en una colita así A lo Pablito Lescano Daniel Agostini Acá tenemos nuestro pelo separado Estoy cagada, eh La verdad que me estoy haciendo caca Adiós perra Hola Hola, me llamo María Y quería saber si te interesa comer unas habichuelas conmigo Uy, tengo un recalazo Peinate la reputa que te parió Peinate forro Peinate loco Voy a ir sacando fotos del paso a paso Y después las voy a subir a mis historias de Instagram y a Twitter Así que síganme, malditas perras Uy No No Estoy recontra cagando Bueno, no me queda tan mal dentro de todo, eh Tiro facha, boludo Tiro facha Parece que tuviera el pelo re graso Pero me bañé ayer, boludo Sé que en estos momentos parezco a alguna de las nenas del exorcista o algo así Doy miedo Che, me gusta, eh Como mis super orejas Este no es el peine más indicado que digamos para esto Lo ideal son esos peines más largos y con los dientes bien finitos Para que tengan como más precisión Buena peluquera Vamos a ir por aquí A ver Uy, uy, uy Playmobil ¿Quién te conoce? Cupa Jugadísimo lo que te estás haciendo, amiga, eh Jugadísimo A este flequillo lo voy a llevar con todo el orgullo del mundo Porque podés tener un solete en la cabeza Pero si tenés actitud, simpatía y vas por la calle Creyéndote la más piola Ese solete en la cabeza te queda bien Si vos te crees que te queda bien Haceme caso Soy carlito bala, boludo Ya veo que me corto un pelo de la ceja Soy tan pelotuda que soy capaz de cortarme una ceja Bueno Vamos a ver cómo queda Ahí con el pelo suelto Pásame tu número, preciosa What the fuck No pensé que me iba a quedar bien, eh Igual falta cortar, eh No estoy terminando, perras Diva, cómo va quedando Quien te conoce, Lindsay Lohan Quien te conoce, Angelina Jolie Quiero que miren el quilombo que estoy haciendo Miren, pelos por doquier Ok, ahora mismo Esto es lo que voy Este casquito Es mi cara Bueno Voy a cortar un poco más de acá Bueno Creo que ahí Es complicado de cortar Porque como que no se queda quieto Este flequillo pedorro Uy Detesto que se abra ahí en el medio, boludo Bueno Creo que ya casi estaríamos en la meta Es normal que me esté gustando mucho Por más que parezca una mierda Miren lo que es esto Ok, esto es como un flequillo normal igual dentro de todo No es tan corto Así que vamos a seguir cortando Eso sí me gusta, nena A ver cómo queda Ay Soy una perra sexy, boludo Si sabía que el flequillo me iba a hacer tan sexy Hubiera nacido con flequillo, boludo Mira, mira, mira ¿Qué es esto? Ay Me acabo de cortar como una pelotuda Me encanta, gente Me encanta Parezco una niña diabólica ¿Ustedes qué creen? ¿Que me queda bien o que me queda mal? Comenten abajo, por favor Del 1 al 10 ¿Qué tan bien creen que me queda? Es re jugado lo que me dice, boludo Jugadísimo Pero no puedo creer lo bien que me queda Ahora voy a tener que limpiar todo hasta allí Tengo que bañarme Porque estoy llena de pelos No se dan una idea de lo que me está picando el cuerpo Así que ahora me voy a ir a bañar Y cuando salga, me seco bien el pelo Y le voy a mostrar a Ale cómo me quedó Vamos a ver su reacción en vivo y en directo, gente Gente, acabo de salir de bañarme El flequillo está más seco Y parece que tuviese como más cantidad Bueno, ahora voy a ir a la habitación donde está Ale Y le voy a mostrar cómo me queda ¿Qué mierda estás haciendo? Espera, espera, espera ¿Para ahí? Ya 5, 4, 3 ¡Cleopatra! Ya queda ya lindo Y queda muy lindo Pensé que no te iba a gustar, boludo Sí, te queda bien La re jugaste ahora, eh Me la re jugué sola me la corté ¿Qué crees que va a pensar la gente? No, le va a gustar Así que bueno, ponele del 1 al 10 ¿Cuánto le das? Un 10 ¿En serio? Ay, mi amor Bueno, gente Nos llevamos una buena reacción Espero que a todos ustedes les guste Que tampoco piensen que me cague en la cabeza Espero que a ustedes también les guste Y si no les gusta Se van a cagar Porque a mí me gusta igual Bueno, nada Muchas gracias por haber visto el video Y nos vemos la próxima ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau!